Buenos días, mi nombre es José y yo estoy aquí hoy para enseñarles a ustedes cómo usar el servicio nuevo de AT&T de televisor que se llama AT&T TV. Este es un servicio sumamente fácil de usar y ustedes van a ver que van a poder aprenderlo muy rápido. Primero voy a enseñarles cómo se conecta la caja al televisor. La caja que ven aquí va a venir dentro del paquete que ven aquí al ladito de ella. La caja va a traer tres cables. El cable número uno va a ser el cable del poder que va conectado de la pared a la cajita para darle poder a la caja. El segundo cable va a ser el HDMI que se va a conectar del televisor a la caja para poder ver su imagen. El tercer cable va a ser un cable de Ethernet que se puede conectar de la pared a su caja para el Internet o también tiene la opción de poder usar el Wi-Fi de su casa. La primera cosa que les quiero enseñar a ustedes cómo hacerlo hoy va a ser la opción de poder hablar con el control. Para poder cambiar su canal, poder grabar movies, lo que ustedes necesiten hacer. El botón que se va a presionar para hacer eso está aquí en el medio y es el servicio de Google Assistant. Voy a presionar Telemundo. Lo presioné y directamente para Telemundo fue el servicio de televisión. La segunda cosa que les quiero hablar es la opción de usar las aplicaciones también con el mismo dispositivo. Voy a poder usar las aplicaciones como Netflix, YouTube, Google Play, Google Music. Entonces, en el control van a poder ver que a la mano derecha abajo va a haber un diamante. Ustedes lo pueden presionar y va a llevarlo directamente a la aplicación, a la parte de aplicaciones en la televisor. Va a poder ver cosas como Netflix, YouTube, directamente por la misma caja de televisor de ustedes. La tercera cosa que les quiero enseñar va a ser cómo grabar. Puede grabar 500 horas de diferentes movies, shows, con el mismo control. Ya yo tengo un par de cosas grabadas. Solamente presionando el botón coloradito que tuve allá arriba. Lo presioné y ya grabé un par de cosas. Si usted presiona el botón que dice List a la parte de arriba, a la mano derecha. Eso va a abrir la página donde están todos los shows que están grabando. Tengo múltiples shows grabando en estos momentos. Por lo menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todito grabando a la misma vez. La tercera cosa que les quiero hablar va a ser la opción de empezar de nuevo un show. Puede estar casi final, puede estar por el medio. Tienen la opción de poder empezar el show desde el principio. Por ejemplo, este show. Ese show ya lleva tiempo que empezó. Usted puede presionar esos tres botoncitos en el control. Y le va a dar la opción en la pantalla de empezar el show desde el principio. Sumamente interesante y algo que van a disfrutar inmensamente. La próxima cosa que les quiero hablar va a ser la opción de On Demand. Esta opción de On Demand tiene más de 50.000 títulos. Movie, show, deporte. Y es sumamente fácil también de llegar a esa opción. En el control usted va a presionar la opción de la casita a la parte de arriba. Se van a abrir las partes aquí arriba donde van a poder ir donde dice Discover. Y bajar. Y van a poder buscar show, deporte, título. Por el network, movie, o la serie. Esta búsqueda que encuentra puede escoger una movie. Presionarla. Y empezar a verla. La próxima cosa que les quiero hablar. Bueno, esas son cinco de las cosas más básicas del televisor que ustedes van a aprender a usar. Y van a poder disfrutar durante este proceso de estar aprendiendo este nuevo servicio. Como dije, el servicio este sale en marzo 2 de 2020. Y lo pueden buscar en cualquier tienda cerca de su hogar. Sumamente fácil de empezar.